Fue un año muy, muy duro, me costó mucho poder llevarlo adelante en cuanto a lo que tenía que ver con la distancia, las limitaciones para viajar, tanto de la familia como nosotros poder viajar para visitar a la familia, todo lo que tenía que ver con los peligros que significó esta situación novedosa o diferente que nos tocó vivir la temporada pasada y no haber parado ni un segundo en lo que tenía que ver con, desde que retocamos el campeonato fue por lo menos para como lo vivimos nosotros, como lo vivo yo, fue jugar el partido más importante de la historia de Ayacucho toda la semana o casi todos los partidos, ahí pudimos generar que el equipo pelee siempre arriba y esté en los primeros lugares y eso fue buenísimo pero también fue una presión extra y nosotros lo tuvimos que sobrellevar dentro de una pandemia que para muchos de los extranjeros fue muy difícil poder convivir con eso y bueno yo necesitaba parar un poco y continuar tener en cuenta, bueno incluso el contagio que me sucedió sobre el final del campeonato y eso fue como una gota que terminó de generar que yo tome la decisión de no continuar y a partir de no, con la intención de no cortar el proceso, de intentar no cortar del todo el proceso que el club había arrancado y que nos incluía, bueno surgió la oportunidad o la posibilidad de que todo el cuerpo técnico que trabajó conmigo en el proceso se pueda quedar, bueno incorporaron gente ¿no? pero se pueda quedar liderando la parte o conduciendo la parte deportiva lo cual me dejó súper tranquilo en cuanto a esa presión que uno tiene de también la fuente laboral de los compañeros y cuando digo cuerpo técnico bueno me refiero a Walter y Dani que son el profe y mi ayudante pero quien era mi ayudante que ahora está de técnico principal que aparte son amigos y también Johnny que justamente hoy cumple años, aprovecho para mandarle un saludo así que bueno, como que el proceso tiene cierto nivel de continuidad y eso es lo que pretendía el club y por suerte se pudo generar que suceda así que nada, ninguna cosa extraña ni rara ni ida y vuelta con la dirigencia que aprovecho para valorar y agradecer que primero que me entendió en esta circunstancia y después la oportunidad que nos dieron de poder desarrollar todo el trabajo la temporada pasada